Por cuarto partido de forma consecutiva los Leones Negros empataron en la Liga de Ascenso y ahora fue por marcador de 1x1 en el Estadio Jalisco entre los Toros del Celaya. En la primera parte los Melenudos generaron las jugadas más importantes de gol, entre ellas un disparo dentro del área del goleador Ismael Valadez a los 39 minutos que pasó un costado del marco defendido por el portero Juan Roldán. El primer gol del partido llegó hasta la parte complementaria al 49 por conducto de Jorge Mora quien con un buen cobro de tiro libre mandó el balón al fondo de la red. Cuatro minutos después el defensa de la escuadra guanajuatense Franz Torres con un disparo cruzado de pierna izquierda consiguió el tanto del empate. Los Toros se quedaron con 10 jugadores a los 65 minutos por la expulsión del mediocampista Michel Oviedo. Al término del compromiso Joel El Tiburón Sánchez, entrenador de los Leones Negros, habló del funcionamiento de su equipo. En el segundo sí nos generaron algunas ya de contra y un gol ahí circunstancial, el de ellos hablo. Por su parte el técnico del Celaya Gustavo Vargas considera que fue justo el resultado. Yo creo que fue un partido de alternativas, pude que estuve llegando, estuve llegando tratando muchas pelotas, metiendo gente ahí provocando el error nuestro, pero yo creo que al final inclusive con 10 hombres yo creo que mi equipo se juntó mejor, si tuvimos 2-3 de gol. Yo creo que al final del día pues es un resultado justo porque ellos tuvieron opciones, nosotros también. Los Leones Negros se encuentran en el lugar 11 de la clasificación con 17 unidades y en la fecha 12 del ascenso enfrentarán a los mineros de Zacatecas este viernes.